Son las 7 de la mañana, 16 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales y llegó la hora de la política, porque ya se empieza, como se dice, a alistar motores para estas campañas políticas regionales que se vienen a partir de mitad de año. Ya en este momento, a final de este mes o a principio de junio, muchos partidos ya tienen avales quienes serán sus candidatos, estos serán los próximos alcaldes, el próximo gobernador, próximos concejales, diputados primero, pero estamos en ambiente precandidaturas a los diferentes cargos públicos. Saludamos a Omar Torres Chaparro, felicitaciones por mantenernos informados, fiel oyente ahí pegado, don Omar Torres Popular, mono, que al parecer como que va a expirar el consejo, es lo que me dicen, pero bueno, esperaremos a ver, él es el que la tiene que confirmar. Ayer, pues fuimos convocados a una rueda de prensa por parte del directorio municipal del partido Alianza Verde de la capital de Arauca. Pues, la gran sorpresa fue que, o que nos llevamos, es el anuncio que hace esta colectividad con el fin de participar en las próximas elecciones regionales, sobre todo en Arauca capital, de tener candidato a la alcaldía de Arauca. Creo que, si no estoy mal, sería la primera vez que este partido tiene candidato directamente, porque creo que en campañas anteriores como que hacía alianza con otros partidos. Pues, don Julio Simón Escobar, quien es el presidente del directorio municipal de Arauca, pues confirmó que el precandidato en estos momentos es el señor William Paul León, presidente actual del Consejo Municipal de Arauca. Allí ya escuchaban algunos rumores que estaba inhabilitado, porque el señor es presidente del Consejo y que él es ordenador del gasto, pero bueno, eso ya no nos compete a nosotros juzgar si está inhabilitado o no está inhabilitado. Serán las autoridades competentes las que determinen. Pero, ayer habló en rueda de prensa el señor Julio Simón Escobar, donde anuncia que la invitación se le dio directamente al militante de este partido y que actualmente ostenta una credencial de esta colectividad, William Paul León, quien va a ser candidato de esta colectividad y que también hizo un llamado a las personas que aún se puedan escribir, pues lo puedan hacer si quieren aspirar a la alcaldía de Arauca por este partido político. Julio Simón Escobar habla hasta ahora en la agenda informativa sobre este anuncio que da que van a tener candidato a la alcaldía fijo. Con la finalidad de dar a conocer pues algunas decisiones que se han tomado en el interior del partido Alianza Verde del municipio de Arauca, entre ellas pues darles a conocer que hemos venido trabajando fuertemente por darle fortaleza a nuestro partido, bien conocido por todo el mundo es que hemos o se nos ha de pronto visto como algo débiles en las contiendas electorales, en las recientes pasadas contiendas pues no hemos tenido candidatos a la alcaldía por ejemplo y pues nuestras listas siempre han tenido esta falencia, lo que le dificulta las cosas a los candidatos al consejo por ejemplo, si hablamos del municipio. En esta oportunidad pues la dirección municipal ha tomado la decisión de hacerle la invitación al concejal William Pauleón para que se inscriba como precandidato a la alcaldía del municipio de Arauca, pues es nuestro referente en razón a que pues ya tiene dos periodos como concejal, tiene la preparación necesaria, pues es abogado, igualmente es especialista en gestión pública y pues creo que podríamos hacer una bonita campaña y tendríamos una posibilidad de llegar a la alcaldía del municipio de Arauca y pues igualmente pues lo que les comento, darle algo de fortaleza a los aspirantes al consejo a quienes pues desde acá también le hacemos la invitación a la comunidad, a las personas que consideren que tienen liderazgo, que pueden tener una buena representación para sus comunidades, pues inscríbanse a través de la página alianzaberde.org.com, tienen que llenar tres formularios que son muy sencillos de llenar realmente y pues quedarían preinscritos, posterior a eso pues les otorgan un sello verde y finalmente pues escoge la lista de las 15 personas que considera el partido son las más idóneas para ocupar estos cargos como tal, igualmente pues está abierta la inscripción hasta el 18 de junio del año, el 18 de junio del año en curso para consejos, asambleas e igualmente pues si alguien considera que tiene suficiente competencia pues se puede inscribir también a la alcaldía. Lo de Paul pues es una invitación que hacemos en base a lo que les digo, fortalecer nuestro partido, darle de pronto el protagonismo que se merecen quienes están en el partido inicialmente porque pues se tiene una práctica en Arauca y es que los candidatos escogen partido y eso no debe ser así, es el partido quien debe escoger sus candidatos. Para este caso pues estamos tratando de hacer la escuela política, de formar los candidatos y de momento pues la figura que consideramos que más nos representa en el sentir de este nuevo sistema que estamos generando para fortalecer el partido verde sería William Paul León a la alcaldía. ¿El candidato que se ha escogido por el partido verde va hasta el final o cuando inicie la campaña puede haber una alianza? Bueno, de momento eso no lo tenemos contemplado, simplemente escogimos la persona que consideramos que es más idónea, le hicimos la invitación y bueno, en el desarrollo de lo que es la contienda electoral, pues nos daremos cuenta si tenemos la fortaleza para llegar al final o ya el directorio pues se reunirá para tomar una decisión si las cosas pues no son así. Julio Simón Escobar, presidente municipal del directorio de Alianza Verde, donde nos da ese anuncio sobre tener candidato a la alcaldía de Arauca.